Y bueno, Instagram ha cambiado su ícono para celebrar sus 10 años de vida ¿Y cómo lo ha hecho? Pues básicamente la posibilidad de que tú puedas regresar a lo que es el ícono Pues que teníamos anteriormente, muy muy interesante, muy muy cool Para ello únicamente en la sección de configuraciones deslizaremos hasta abajo Y nos vamos a encontrar con una opción muy interesante donde vamos a poder elegir el color Bueno, el diseño clásico, el original o algunos que han ido teniendo a lo largo de la historia la aplicación de Instagram Y por supuesto, el que más acomode el gusto de cada uno de los usuarios Es algo muy interesante, sabemos que WhatsApp ha cambiado y ha manejado algunos detalles muy muy interesantes Como el mapa de historias, asimismo han implementado algunos filtros en cuanto a los comentarios ofensivos Y pues bueno, ahora que nosotros podemos tener el cambio de ícono según sea nuestro gusto La verdad es que está muy muy interesante para todos aquellos usuarios que puedan y quieran descubrir de este easter egg De la aplicación de Instagram